¿Qué fue el que hizo la planificación de mantenimiento ciudadano aquí? Ahí quiero ver yo hoy. Se solicitó los dictámenes técnicos para hacer cada reparación que necesita esta área del inmueble, ¿verdad? ¿Usted siente que alguien se está inventando qué es lo que van a hacer y no hay alguien que sea responsable de parte del mar? Yo creo que es el técnico que hizo la planificación de los remosamientos. Le comento el debido proceso, señor diputado. La unidad de bienestar animal entregaron este terreno para poder hacer uso de sus instalaciones, el cual se encuentra en mal estado. Empieza el proceso de remosamiento. Nosotros solicitamos los dictámenes técnicos para que la administración interna a través de servicios generales pudiera hacer la evaluación y dictaminar qué. ¿Dónde está el de servicios generales? ¿Qué tal? ¿Usted hizo la planificación? Exactamente. Quiero ver qué es lo que van a hacer aquí. Ok, me comento. ¿Cuánto se nos va a hacer? En Erox, en Erox, en Erox, en Erox, en Erox. En Erox, en Erox, se nos dedicó lo que era cierto el trabajo que se dedicaba a la administración alimentaria y la administración de la administración. Entonces, iba por puntos y se nos solicitó que se hiciera individual. El primer punto es que entregamos nosotros al centro de los caniles. La construcción de los caniles, esa va a estar en el centro de acá. No tenga pena ir 계jar. Vamos a ver. La parte del centro se va a hacer en lo que es un desdraje, entrelaje, para revolucionar de todo lo que es hecho, ¿verdad? Y cada canil va a tener su chorro para limpieza. Tiene dos salidas, una por adelante y otra por atrás. Esto con el fin de que es un comasco. Necesitamos sacar un perro y tenemos otro en la otra área, entonces se puede utilizar su normal, es el más testicular y los caniles son muy desmontables. Por si algún día se llegara a retirar esto y montarlo en otro lado, se puede hacer con la misma estructura, no habría ningún problema. Todo esto va a ir a una recolección de una cosa que vamos a instalar en la parte de atrás. Los drenajes van a ser fundidos, ¿verdad? En la parte de acá también se tienden contemplados a hacer los drenajes conectados a la misma cosa, en la parte de allá con sus efectivas casas de drenaje. ¿Y qué fue lo que hicieron ya? Aquí lo que hicieron fue el cambio de techo. Sí. En esta parte de aquí, nosotros tenemos un delimitante, porque aquí para allá es patrimonio cultural de la nación, entonces no podemos tocar de ninguna manera. ¿Pero aquí si podría ser una especie de mundo? ¿Qué es lo que va a venir? Lo que podemos hacer, porque para pedir para hacer el mundo también se tiene que pedir el permiso, es la correspondiente. Entonces, si gusta, vamos a hacer los trámites para ver si nos permiten hacer el muro, porque según el acuerdo ministerial, indica que no se puede hacer ningún tipo de muro, sino que solo jardinización. Entonces, vamos a preguntar a ver si... ¿Y todo lo que estaba aquí, coordinador, dónde estaban los perritos y todo eso? Los perritos, porque ya empezaron los trabajos de servicios generales, fueron trasladados para Zacapa. ¿Todos están en Zacapa? En Zacapa. ¿Cuántos se llevaron para Zacapa? Ahorita se encuentran 81 perros en Zacapa. Ya. Y en la unidad de bienestar animal se encuentran 10 animales. ¿Y con ustedes? Sí. ¿Qué son los del viernes y...? Sí, tres pitbulls del día viernes del allanamiento, otro pitbull más y seis gatos. ¿Y el pitbull anterior dónde está? ¿Está ahí mismo? Acá en el... ¿O ya se lo iban para sacar para atrás? No, está en zona 9. ¿Hay registro de un perrito que le decían peluche? Ese está en Zacapa. ¿Seguro que está en Zacapa? Sí. Ah, bueno. Está bien. Necesito la ficha de él, porque lo que yo tengo de información es que lo pusieron a dormir. No, no. Dele información, ¿cuál le pregunto? ¿Por él? No, ningún perro se ha puesto a dormir. ¿Cuántos perros tendrían que ver en Zacapa? Ahorita hay 81 perros. Bien. Está bien. ¿Qué más van a hacer aquí? En la casa aquí se encuentran todo lo que son drenajes, reinstalación del agua potable, también se tiene la instalación de un servicio sanitario. Este provisional es lo que se demuele el actuar, porque el actuar no tiene tubería. Exacto. Entonces se tiene el servicio, ahorita por el momento, pero uno provisional para luego ya hacer remodelar el agua. Todo esto se está haciendo por pasos, también tenemos contemplado la fundición de todo lo que es el pavimento de la parte de enfrente, hasta llegar a, si gusta o no, para explicarle mejor. Y acá, pero solo aquí, ¿qué es lo que van a hacer aquí en el formato? Ahorita no se ha hecho la distribución todavía de las áreas, ya cuando se ve el remozamiento. Pero aquí se ha pintado. No, aquí se va a hacer el remozamiento de pared, se va a estucar nuevamente y se va alinear para todo, para la pintura, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, pero primero tenemos que hacer todo lo que son. ¿En qué área que va a quedar? No va a quedar nada. No va a que me traiga como. Bien, el caso también se ha mezclado para el remozamiento. En esta área va a estar lo que es el baño provisional. Y se va a hacer todo lo que es el ingreso con su drenaje y todo lo necesario para poder acceder al mejor, ¿verdad? Tener un mejor ingreso. Y esa es la primera fase, llegar hasta esta altura. Y luego ya se trabajará en la segunda fase que es para readecuar esta área, para que tengan un mejor esfuerzo. ¿Qué capacidad solo van a ver con las nueve perritos? Tienen dos espacios cada, o sea, en cada camino. O sea, podría tener 18 perros sin ningún problema. Incluso hasta se les solicitó. Es como un espacio para privacidad, o sea, no se van a ver entre perro y perro para que no se peleen y cosas así. Van a tener una puerta en la parte del centro también, por si quisieran combinarlo, se puede pasar por el centro. O sea, que esta área va a estar en una segunda fase. En una segunda fase. ¿Tema de inversión cuánto van a invertir? Números si no le podría dar porque yo no manejo esos datos. ¿Ustedes tienen? Los números tampoco lo podría dar debido a que nosotros solo hacemos la solicitud de los insumos que Servicios Generales nos indica y ya la dirección de adquisición de compras que ellos son los que hacen, las cotizaciones y las... Pero entiendo que la unidad de costo debe tener un registro de lo que van a invertir, porque es parte del presupuesto que maneja la UFA. Sí, con todo gusto, señor diputado, podemos hacerle dar la información que usted requiere debido a que primero hacemos la solicitud de los insumos y ellos hacen las cotizaciones para la UFA. ¿Esto lo están haciendo a través de empresa o con... No, nosotros tenemos un equipo de Servicios Generales. ¿Qué son los que están...? Ellos son de la UFA. Nosotros tenemos otro equipo, ¿verdad? Ellos son... Al entrar, bueno, ellos tenemos... O sea, la gente que está hoy en la UFA. Es de la UFA. Así es, el equipo de Servicios Generales anda tirando... Ellos están tirando... Y estos compañeros, ¿a qué se dedican en la UFA? Ellos hacen el trabajo... Son contratados con servicios técnicos, entonces apoyan para temas de inventario, notificaciones y también están apoyando en el tema del cambiamiento, limpieza. Interesante. Bien. Entonces, ¿qué hay que...? Mi presencia aquí obedece a que yo soy ingeniero civil del Instituto de Seguridad Nacional y en este caso, pues, que he requirido mi apoyo a la distribución para lo que es la supervisión de los perientes de trabajo. Por el momento, se supervisó el techo de acá. Y en cada una de las fases, como la instalación de los drenajes, posas sépticas, el remozamiento de paredes, todo esto va a estar a cargo del servidor. ¿Cuánto tiempo van a llevar los trabajos para habilitarlos? Todo va a depender de la planificación que se haga, ¿no? De qué fases. Entonces, cuando ya tengan las planificaciones, me dicen, mire, ya hay una empresa contratada y yo me encargo de la supervisión. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Quién tiene ese dato de los tiempos? El dato exacto no se le puede indicar, señor diputado, debido a que... Pero es que hay una planificación. Exactamente. Tenemos una planificación para el remozamiento, los dictámenes, las compras, pero es variante. Entonces, estamos trabajando en ello. Es lo cual usted ya puede ver, ¿verdad? Y mientras todo esto termina, ¿cómo van a estar funcionando para el tema de los perritos? Los perritos siguen siendo atendidos en el área del anexo de Zacapa, lo cual cuenta con técnicos y médicos veterinarios profesionales en el tema para darle la atención. ¿En el área de Zacapa, cuál es? De 8 a 4 y media. ¿Está en la sede del magazine? ¿Debe decir que también? No, se encuentra afuera. Es una sede directamente de la unidad de bienestar animal. Es en Casa de Pinto, señor diputado. ¿Casa de? Pinto se llama. ¿Pero es en Zacapa? Es en Zacapa. Río Hondo, Zacapa. Ah, Río Hondo. Ah, tú no sabes qué es. Río Hondo pertenece a Zacapa. Sí, pero es otro municipio. Pero es un municipio del departamento de Zacapa. Pero así se dice, no se dice Zacapa. Entonces, no tenemos ahorita claridad en cuánto tiempo va a estar ya funcionando aquí. Una fecha exacta no puedo todavía completar. Y el tema de la energía eléctrica también está contemplado ahorita. Así es. Ya tenemos los insumos y el personal de servicios generales estará próximamente también trabajando. ¿Ustedes son de organizaciones? Sí. ¿Tienen alguna duda, alguna apuesta? ¿Qué están aquí? Primero porque las denuncias que hemos interpuesto ante la Unidad de Bienestar Animal no han sido atendidas en el caso de la Universidad de San Carlos directamente. Sobre todo porque creemos que hay alianzas ahí, incluso con las autoridades de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué no miramos que le den seguimiento a las denuncias que hemos puesto desde el año pasado? Desde el año 2023. De hecho, desde junio. Y de hecho, también queremos saber el lugar donde están los gatos. Porque nunca se nos entregó un informe formal de parte de la Unidad de Bienestar Animal. Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Kenia Díaz, soy coordinadora de la Unidad de Bienestar desde este año, en febrero. Yo recibí una carta enviada por Gatito Susac, en la cual solicitaba apoyo. Nosotros estuvimos llegando a la Universidad a sensibilizar a las personas y a educar por el tema de envenenamiento debido a que no se desconoce quién es la persona exacta que coloca el veneno para la muerte en la Universidad. Pero también respondiendo a su pregunta, no tenemos ni estamos ligados a nada de la Universidad. Pero ahí solo hubo una cuestión, directora y coordinadora. Y yo sí le voy a pedir que haya un tema de investigación. Estos son los gatitos que Mazaribos quería envenenar ahí en la... Ahí en la... Los alcalos. Que eso sí debería ser investigado por parte de la Unidad de Bienestar Animal. Qué fue lo que pasó y todo y hacer las denuncias que correspondan. Las invito a la unidad y con todo gusto podemos reunirnos. Tenemos denuncias y de hecho pedimos un informe de qué pasó con los gatos, que ustedes sí sacaron, se supone que sacaron 10 gatos de la Universidad del año pasado y nunca nos entregaron un informe. De hecho presentamos también algo hacia, ante la PH y ante la Universidad. No se nos ha presentado ese informe. Con todo gusto estaré registrando su denuncia y de igual manera las invito a que puedan llegar a la unidad y planificar un trabajo en equipo, ¿verdad? Para que ustedes también se vean involucrados en el trabajo y que juntos podemos trabajar. Entonces pasen, terminando aquí, si quieren vayan de una vez allá para salir de este tema. Si es que dice que están allá son ellos. Creo que sabía que no se identifica. Porque aquí yo cuando he venido en las dos visitas que he hecho, encontré dos. Sí, esos son cachorros. Un amarito y un megrito. Por eso le digo, yo encontré dos. Entonces de ahí hay que quitarle a los 10 que dice que hay que quitarle dos. En ese tiempo no teníamos bebés porque los teníamos registrados. Yo tengo un poquito menos de tiempo de estar en el grupo, pero ella sí está desde que empezó el grupo. Y sí, tenemos registrado y marcados incluso hasta nombres y los que hemos logrado ser divisada. Tenemos un conteo de cuántos datos tenemos aproximadamente en la universidad. Y los que ellos nos dieron, dentro del informe que ellos dieron, dijeron que eran bebés cuando en ese momento no teníamos bebés nosotros. Sí, de hecho nos dieron 10 gatos bebés diciendo que eran de la universidad, pero no eran perales. Y sinceramente no eran de la universidad. Eso lo supimos por medio de los guardias de la universidad y por medio de un doctor, de la unidad de bienestar animal. De todos modos nosotros nos hicimos cargo de esos 10 gatos que a veces nos entregaron y ya los pusimos en adopción y todo. Los cuidamos y demás, cosa que a ustedes les tocaba. Entonces, de una vez, aprovechando que están por acá, pasen de una vez a la unidad para que ya la coordinadora los ponga en contacto con el abogado que está llevando el expediente o con quien tenga el expediente finalmente y que les den ahí todo el reporte y todo. Igual yo lo voy a pedir oficialmente también para darle el seguimiento que se debe. Algo que no está muy claro, coordinadora, yo sí lo quiero tener claro y la voy a citar a usted, aunque ya sé que también la quieren proteger allá en el Congreso, ahí sus amigos, a usted y al responsable de Zacapto. Lo que yo necesito es que ustedes me vengan y me digan, rescatamos dos perros y necesito que me digan de una vez qué asociación fue a la que le entregaron los perros. Porque voy a citar también a todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de los animales. Ya he tenido contacto con algunas y algunas me dicen, mire, a todos nos dieron cuatro. Pero las cuentas no cuadran ahí en este caso. El informe que usted me mandó que ahí sí han habido eucanasias, pero no hay un reporte o no hay un registro de la causa de por qué pusieron a dormir al perro. Ni el cuenta en su expediente. Pero entonces me los hubieran mandado, de eso no va. Solo me mandaron, o sea, lo que a mí me causa extrañeza, coordinadora, y hay que decirle a sus amigos allá en el Congreso, de que tampoco está dando la información completa y el señor ministro, aunque la quiera proteger, tampoco está dando la información como corresponde. Yo se lo voy a pedir formalmente al ministro, porque creo que él la tiene y no la quiere dar tampoco. O sea, que el tema es de que si el ministro quiere sufrir el desgaste de seguir protegiendo y seguir invisibilizando eso. Hasta ayer, en la noche, vio una subpublicación de la Unidad de Bienestar Animal en la página del MAGA. Casualmente, después de todo esto que hemos venido haciendo, está bien. Pero que al final de cuentas, creo que las cuestiones van mucho más allá. Hay un tema, un montón de información que no está siendo entregada. Yo sé que Ronnie Espino, por ejemplo, cuando tuvo los tres caballos, los fue a Jara y Zabal. O sea, ahorita está saliendo un montón de cuestiones que quizás eso es lo que quieren invisibilizar en este caso, ocultar, no es su responsabilidad, pero no hay que prestarse a ese tipo de cosas. Se lo digo de frente, se lo digo como funcionarios que somos en este sentido. Y si hubo una adversación de fondo, lo vamos a denunciar. De hecho, vamos a presentar denuncias para que usted sepa. Y que usted haga lo mismo, presente las suyas, porque si no, al final de cuentas, usted también va a tener algún nivel de responsabilidad en eso. Pero las cuentas no cuadran, en el sentido de los animales que han decomisado y los que están entregando a las asociaciones. En este caso, pues le estoy preguntando que si usted tiene el registro, y voy a citar al responsable de la oficina que ustedes tienen en esa capa, para que me vengan a dar dato por dato de dónde han estado los animales y el tema de los expedientes, como estos que están rezagados en este caso. Y yo creo que los tiempos no me los pueden dar porque están improvisando un poquito aquí en este sentido. Dependemos mucho de... Pero tienen el apodo del ministro, o sea, el ministro tiene el apodo. Pero ahorita tienen el apodo del ministro. El más interesado en apachar el clavo ahorita es el señor ministro. Porque alguien ahí en el Congreso le está diciendo que le apure, pues, porque ya no quieren tener clavos aquí con lo de la uva. Entonces, digan al señor ministro que se pongan las pilas, pues, o lo vamos a ir a buscar. Como le huye un poco y le tiene alergia al Congreso, lo vamos a tener que ir a buscar nosotros al ministerio. Dado que él quiere que entre menos desgaste tenga la uva, pues, que se pongan las pilas, pues, que pongan los equipos a operar ahí y que haga la reestructura de personal que hay que hacer ya en la unidad de bienestar animal con todas las denuncias que vamos a presentar y las auditorías que vamos a solicitar. Porque de que hubo un tema de sacarse pisto para otros lados, lo hubo. Hasta los medicamentos que se les han vencido, que eso también lo va a pedir un informe. De que han estado haciendo con todos los medicamentos que se les han estado venciendo ahí en la unidad. En lugar de coordinar con las asociaciones, que es lo que han estado haciendo, que se les ha vencido bastante medicamentos. Vacunas, medicamentos, incluso alimentos. Incluso han estado tratando de borrar las fechas a los costales de los alimentos. En algún momento sucedió eso. Ya estamos documentando esa parte también. Señor diputado, en mi gestión no se ha hecho nada. Yo le estoy refiriendo a la uva, ¿cómo están? No la estoy señalando a usted. Por eso dice que le estoy haciendo claro. Por eso yo le hago la aclaración, señor diputado, en mi todo gusto. Por eso, por aquí. Pero, por eso le digo, temas de que alguien aquí está interesado, hay gente en el Congreso que tiene su pasado por la uva y parece que está interesada en invisibilizar algunas cosas. O sea, aquí todo está documentado, coordinadora. Entonces, cada una de las cosas que decimos siempre lo hemos documentado. Pero bueno. Entonces, ¿ustedes pueden pasar de una vez para que les atiende la coordinadora? Ahorita aprovechando que está ella, fíjense que tenemos un problema bien grave en Imacuyún. Tenemos más de 32 datos ya castrados, que entre pocas lo hemos hecho. Pero hay una persona que ha amenazado de muerte, la junta de pistola a ella. Se ha puesto denuncias en el MP y no hemos recibido nada, nada de apoyo. Muchas amenazas. En la uva, en la muni, pero nadie nos quiere tomar la denuncia. En el MP, por la seguridad de nosotras, y ya sabe que gustan las cosas en el MP, engavetan las denuncias. Pero la uva debería estarle dando seguimiento a eso. ¿El delito de amenaza para la persona? No, pero por los gatos. El envenenamiento. No, ellos están hablando de los gatos. Antier, mataron a cuatro, ahí vienen las imágenes, nos fueron a poner veneno en las áreas. Tenemos todo. Todo el expediente, todo. Ahora que nos reunamos, podemos ver la operación de cómo vamos a actuar en el caso. Sí, lo de las amenazas, entendemos que es el MP, pero toda la parte de animales, en el envenenamiento. Sí, lo que ya manifestó, le estaba diciendo. Entonces, ¿quién viene del Mada Central? Díganle al señor ministro que se ponga las pilas, que lo hubiera a buscar. De una vez díganle que lo hubiera a buscar. Ya dado que no llegue al Congreso de la República, hoy tendría que haber venido aquí, tan interesado que está en el tema de la uva, hombre, se hubiera venido a echar la vuelta, aunque venga a ver la realidad. No es lo mismo que se la cuenten de otro lado, es a que él venga a ver la cuesta. Me extraña el señor ministro de Agricultura, ganaría de alimentación. Entonces, díganle que lo voy a ir a buscar. Que mejor se pongan las pilas aquí, porque lo voy a buscar. Y me lo va a tener que traer para que venga a ver. A ver, está cerca, pues le queda de paso cuando sale a otras actividades. Entonces, díganle al señor ministro que ya dejen de improvisar. Están tratando de salvar algo que estamos de acuerdo, que hay que salvarlo, que hay que mejorarlo, pero no improvisando y no tratando de ver de qué forma se hace y que se está haciendo algo. Pues, o sea, díganle eso al señor ministro, que logro buscar y que no quiero tener que llevarlo al Congreso, casi que fuerza voluntariamente, para que él asuma su responsabilidad aquí. porque si no presentan las denuncias, las vamos a tener que presentar nosotros, pero que hay un tema que se llama omisión de denuncia, díganle también, y que ahí al final de cuentas eso sí le aplicaría a él. Entonces, solo háganle ver eso al ministro. Y si necesito que pueda mandar la planificación coordinador de esto, cuando ya lo tiene finalizado, que servicios generales de ahí en Maga le digan y le dé fechas. Si usted sube un evento hoy, lo va a subir con una temporalidad, si es un mes, dos meses lo que le va a dar a la empresa, si es que va a contratar empresa, o si lo va a hacer a través del equipo que ustedes tienen ahí en el Maga, pues denle una fecha. Si no, vamos a pasar todo el resto del año y vamos a estar en las mismas. Porque ahí en el espacio que yo fui a ver, eso con unos cuatro animalitos más, y se le va a volver un problema también, o los va a empezar a sacar a todos para sacar. Asociaciones que no han apoyado la UBA en ningún momento, que daban los alimentos a asociaciones no registradas. No es cuestión pues, pero sí la cuestión de la UBA, como había sido Maga, usted ha tenido reuniones con las asociaciones, usted ha hecho convocatoria ya... Así es, tengo un registro en el mes de hoy con las asociaciones registradas, en el mes de abril y mayo estuvimos también haciendo un plan piloto de castraciones con EDA, las cuales recibían castraciones en la unidad de bienestar animal. ¿Haciéndolas aquí? Aquí. ¿Y en las sedes departamentales no están haciendo? No. Acá tenemos la clínica instalada y ahí empezamos pues, como le digo, es un plan piloto para ver tiempos y conocer cuántos animales por día se pueden castrar, bajo estándares de bienestar animal, buscando apoyar también a las asociaciones en este caso. ¿Va? ¿Tienen planificado, esta que se acuerda el tema de las castraciones, ¿tiene planificado hacer algo en Toto y en Xela para este año? Así es. ¿Relacionado que ahí es donde se han reportado la mayor parte de caurías de perros? Sí, este, como autoridades competentes, hemos tenido reuniones por la municipalidad, la cual estamos en coordinación para hacer jornadas de castración y disminuir la población de animales y situaciones en Totonicapán y en Quetzalcán. ¿Cuándo empiezan? Todavía no tienen fecha. Aún no, estamos coordinando con ellos. Sí, porque eso se va a volver un problema, después vamos a empezar a encontrar perros envenenados en los parques, que ya han habido casos en Totonicapán de este tipo. Por eso es que le enfrentaba el tema de la castración. Sí, pero sí tenemos coordinación con la municipalidad. Está bien. Bueno, era eso, conocer un poco la situación de los avances que tenían del remozamiento acá, y yo creo que habría que aprovechar para hacer algo más integral. Sí. Sí. Todavía tienen dos millones ahí para el tema de mejorar las instalaciones, son diez millones, ocho de planilla, y dos que les quedan para el tema de inversión, que creo que habría que aprovecharlos de una vez para poderlos invertir, para lo que realmente está creada la DUA, que no es una agencia de empleos, pues eso es realmente, es una unidad para el tema del cuido y protección de los animales hoy por hoy. Entonces, algo que no han estado cumpliendo durante los últimos años en este caso. Entonces, ahí que podáis comunicarse ahí una vez con la coordinadora, y resuelvan, y de todas formas nosotros vamos a pedir el informe y vamos a... Esto fue hace cuatro días, nos mataron a cuatro, de treinta y ocho que tenemos castrados. Y esto tenía conocimiento del agua. No, eso puede ser cuatro días. Pero de los... De lo anterior también. De la existencia del agua, sí. de la existencia del agua. Sí. Bueno, ahí corríen con la coordinadora. Ah, sí, es que van a meter las cosas gásticas. ¿Algo que era? Bueno, entonces, estuvimos hoy aquí en el anexo de la UBA, con la coordinadora, para conocer cómo van los avances. Ustedes estaban preguntando dónde están los pitbulls, están en la sede de la unidad de bienestar animal, ahí los están cuidando, y están recibiendo la atención que merecen. Y vamos a darle seguimiento, y vamos a citar próximamente al encargado de Zacapa, para que nos vayan a explicar hacia dónde están llevando los animalitos en este sentido. Ya tienen ochenta y un perros allá en Zacapa, y seguramente va a ir aumentando en lo que se completan los trabajos acá. Entonces vamos a seguir dándole seguimiento. Hoy tenemos sesión plenaria a las diez.